Hola como estas? Me conoce como Jadex, bienvenido al canal, el dia de hoy estamos en un nuevo video En este video te vengo a mostrar como tener Widow's Wine gratis Como ya sabran al largo del mapa hay aviones que nos sueltan los pets, sin embargo en ningun momento nos tienen Widow's Wine Para tener Widow's Wine gratis lo que tenemos que hacer es matar antes a una araña gigante Si señores como estaran escuchando hay una araña gigante Y para llegar a esa araña gigante lo que tenemos que hacer es tener nuestra arma especial ya hecha Si no sabes como construir esta arma especial te dejo una anotacion aqui arriba a la izquierda Para que puedas saberlo una vez teniendo nuestra arma especial lo que tenemos que hacer es irnos al laboratorio A En esta zona del 115 va a haber unas telarañas de color azul Tomamos nuestra arma especial y le disparamos Una vez disparándole las telarañas se van a deshacer y nos va a dar acceso a la cueva donde va a estar la araña gigante Esta araña gigante cabe decir que es bastante facil de matar sin embargo es un poco tedioso que te quedes sin municion No te preocupes si te quedas sin municion la araña va a enviar mas arañas pequeñas Y esas arañas pequeñas cuando acabes de matar a todas te van a dar un maxamo Asi que bien para matar a esta araña lo que tenemos que hacer es dispararle a su boca Cuando su boca se ponga amarilla o comienza a soltar un liquido amarillo es cuando tenemos que dispararle La araña nos puede atacar sin embargo digamos que sus ataques no son tan fuertes ya que no pasan de algun stun o literal te da una patada Sin embargo como ya les dije es bastante facil matar a la araña Asi que bien una vez matando a la araña la cueva se va a ir derrumbando Y cuando se derrumbe las piedras van a ser un camino para que podamos pasar Una vez pasando vamos a tener acceso a un pequeño tunel y cuando estemos aqui vamos a ver un charco de color morado Este charco no es de 115 es widow's wine Como podran estar viendo en pantalla tambien aqui les enseño aqui dice widow's wine y hay un logo de el Solamente tenemos que pararnos sobre el charco y dar cuadro De esta forma vamos a estar tomando widow's wine y no nos van a cobrar nada Asi que bien con eso tenemos nuestro widow's wine gratis Y de esta forma sabemos que no hay per como tal una maquina sino un charco Asi que bien espero que te haya gustado si te gusto puedes dejar like compartir y suscribirte Voy a estar subiendo bastantes videos de sex subunoshima y espero que realmente los puedas apoyar Asi que nada eso fue todo un saludo nos vemos despues adios ¡Woo!